y luego tenemos Batbull Store Batbull Store está en el cuarto local del lado derecho ahí vas a encontrar las micheladas la botana los refrescos, la comida artesanías, ropa con la leyenda del paseo del viejo este gorras, playeras, sombreros y muchas cosas más y luego tenemos Alfarería Dolboy Alfarería Dolboy está ahí en el banco cualquier artesanía de barro la va a encontrar usted ahí en Alfarería Dolboy y luego tenemos Restaurant Marías Mexican Food Tacos dorados, enchiladas, chile relleno barro trapeño, mozones, asado de puerco el platillo del tinta, refrescos, sapo a cerveza lo va a encontrar ahí en el hotel El Álamo, el Álamo es una padería y está al final de la calle Javar del lado derecho ellos cuentan con parrilladas, tacos de alacrán el pan, la nieve la pizza, la pizza muy rica, deliciosa en un horno muy especial allá al final de la calle Javar del lado derecho Happy Boy, área infantil brincolines, pintacaritas, bolitos, reto de vestuario juguetes y duros con verdura y muchas cosas más ahí al final de la calle Javar del lado derecho Tortas Logan, tortas burros, rincas, cerveza, revés, costa, aguas, molletes quesadillas sincronizadas en Tortas Logan rumbo al pueblo mexicano y luego tenemos el ceviche ceviche, tenemos michepapas ceviche, camarón ceviche de pescado tacos de marlin el gobernador y el rico tepache lo va a encontrar usted ahí después del banco y luego tenemos el tepalcate tepalcate es otro lugar de artesanías de barro que va a encontrar usted ahí abajo en el pueblo mexicano y luego tenemos los elotes elotes bandoleros, elotes chorreados elotes deliciosos allá en el pueblo mexicano en la parte de abajo también tenemos al señor Don Luis que es el encargado de la cárcel el señor Don Luis es el encargado de la cárcel tiene carros pintados los sombreros, las pistolitas te renta, te presta o te vende el vestuario para que tome la fotografía en la cárcel tira blanco y toro mecánico al final de la calle Jaguar del lado derecho para que vayas y cheques tu destreza y luego tenemos las carretas si quieres conocer paseo del viejo este en carreta en caballo o en pony lo vas a hacer con esto señores a carreta, a caballo o en pony ya vienen ya las hermosas chicas del ballet de Can Can ahí vienen ya las hermosas chicas del ballet de Can Can ahí están las hermosas chicas del ballet de Can Can para que se tome la fotografía al final del espectáculo con cada una de ellas ellas son las hermosas chicas del ballet de Can Can un aplauso para ellas no se atravesen la calle por favor y ya viene por ahí también la señora Jessie McClane accionista mayoritaria del banco ella es la señora Jessie McClane también tenemos a los hermanos Kelly los pequeños Kelly y luego Tom Hanson Park Tom Park el vestido de monje ya que tenemos ahora allá en la parte de abajo en el pueblo mexicano también tenemos a Jessie McClane tenemos a Jessie Hunter Dot Holiday y Johnny Mendoza también tenemos a Joe Montana Jessie James Braje de Magua con toda su tribu Guerrero Yumis Jackie Bisonte Salvaje Alcón Lobo Búfalo y la leyenda Jerónimo no se crucen la calle por favor a partir de este momento nadie se me cruce la calle ya que hay caballos a galope y podemos buscar un accidente nadie se me cruce la calle por favor ahí vienen ya los caballos ok él es el señor Julián Julián Javi siempre ok vamos a transportarlos hasta los años de 1850 y vamos a ver de qué manera transcurría la vida en el lejano oeste así es con ese silencio iniciamos bueno señores esto ha sido todo muchísimas gracias nos vamos gracias señores actores por favor a la calle Howard que quieren a ver si recuerdan que el día de ayer por cuestiones de Yung se suspendió la sala de producción la está pidiendo en este momento así que todo el mundo a sus lugares ¿qué pasó? ¿qué? no se puede señor ¿por? es que está haciendo mucho sold producción ponme una nube para que Pocahontas no se me va a hacer prieto ya está resuelto su problema ¿cuántos manos vinieron? yo lo meto dos señor hay dos vamos a buscar del público dos personajes pero escójanlos bien de esos que parece que acaban de salir de almoloya que tengan cara de malos ¿cuántos buenos vinieron? solo tres señor solo tres busquemos también dos personajes del público déjeme decir que la producción trae mucha lana y voy a listar tres damitas que se quieran ganar cien dólares tres está una pásale una está muy chiquita tú mija tu mamá sí tu mamá pásale me falta una nada más me falta una ¿quién levantó la mano? me falta una de este lado pásale me falta una pásale pásale me falta una dama a ver ¿quién dijo? ¿dónde está el lado? la dama ¿dónde está? ahí viene ya ok aquí aquí cálame tantito aquí aquí están los buenos ellos son los buenos sí son los buenos ¿pa' qué? pues no sé estamos teniendo shows ¿sabe qué? vístame los de vaqueros porque así parecen cholos de la zapata perfecto señor malos ¿por qué están señor? mira aquí viene ya ¡Peto! 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 no me está tal perra digo porra vístas lléveselos al cuantito a cambiarlos a cambiarlos a vestirlos porque es que ya se habían emocionado ya se habían emocionado ok vamos a ver permítame a ver ahí está ¿no? instead no siéntese porque ella le cala a la silla tú te esperas a lo興ías me falta un personaje obviamente a este equipo viene que Bueno, pues ya déjalo, ya no hay más Dijeron galán, no galón, hija Bueno, a ver, ¿cómo le hacemos ahí? Nomás que no cobro por kilos Me falta un personaje muy importante Ah, el de verde, pásale tú Ahí dio la mano Pásale, pásale Pásale, carnal Ahí te va a explicar No, no, te tocó a ti ahora ¿Tu nombre de dónde? Diego Montalvo de Mazatlán, Sinaloa ¡Aplauso Mazatlán! Diego, vete para acá Te toca un personaje mucho, muy importante Ser el banquero Vas a estar contando euros, dólares Y todo tipo de dinero Pero hay una mala noticia No lo agarres, el micrófono Me robaron Van a venir los bandidos y van a saltar el banco Y quiero que salgas corriendo asustado Auxilio, auxilio, están asaltando el banco Y te paras aquí A ver, vamos a dar un ensayo Cuidado por el escalón Silencio, se va a grabar Por favor, ya no se crucen la calle Acción Auxilio, auxilio, se han robado No, no, no aplaudan No aplaudan ¿Quién te va a robar, carnal? ¿A ti quién? Auxilio, auxilio Están asaltando el banco No a ti A ver otra vez Ahí me van a robar Acción Rápido Silencio, se repite Auxilio, auxilio Me han asaltado Bueno, ¿por qué tú, tú, tú y tú? Pues sí, pues ¿por qué a ti? Primero yo y luego a ti Ya, ya, ya no averigües Primero yo y luego me ando Acción A ti no, eh Auxilio, auxilio Han asaltado el banco Ahí está bien, ahí está No, 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 no Fíjate bien Y ya el diálogo está bien Pero yo no, 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 no Concibo Que un banquero Gerente Le exalta en el banco Y salga risa y risa No, 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 no Nada, de estar ahí preocupado Ya sí la vamos a dejar Aquí donde estás parado Te van a dar un cachazo ¿Sabes qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Pam! Te van a pegar Te van a pegar con la pistola ¡Pam! Cuando sientas el golpe No pujes Porque el golpe es fuerte Simplemente te caes Seis manos y te quedas Donde está Ahí todas las chilinderillas esas ¿Estás de acuerdo? Pues claro Tenemos vestuario A ver, área de vestuario Para que no te ensucies Mira, esto es para que no te hayas ensuciado Este es del viejo este No se fijen No estamos en un paseo de largo Ahora sí parece el hombre moco A contar dinero Pásale tú por favor Quiero que me digas tu nombre y de dónde las visitas Me llamo Jacqueline de Michoacán ¡Aplausos a Michoacán! ¡Aplausos! ¿Y a que qué? Jacqueline Ok A ver Así Fíjate bien Fíjate bien Esto es un micrófono Esa es la altura de los actores Quiero que sigas a los actores Para que se escuche el diálogo No me lo bajes Dímelo así Nada A ver si tiene el volumen A ver Sonido Enciende el bucho Por favor Fíjate la altura Fíjate la altura Descansa ahí Es una fragueta Y ahí cuida con un dedo ¿Tu nombre y de dónde? Adela González de Torreón ¡Aplausos a Torreón, Fabuela! ¿Y a Adel le hago esos dinosaurios? Cuando diga pizarra Te vas al centro Abres tu pizarra Te esperas que yo diga acción Cuando yo diga acción Cierras tu pizarra Ven y te sientas por cien dólares ¿Estás de acuerdo? Que sí ¿Tu nombre y de dónde? Mireia Martínez De la Ciudad de México ¡Aplausos a la Ciudad de México! ¡Aplausos! Ya ¿Cómo dijiste tu nombre? Tu nombre es En Sicilito Soy el director Producido Me tiene prohibido Los rayos ultravioleta Quiero que me sigas Donde quiera que yo vaya Para que no me den Absolutamente nada Por siéndolo ¿Estás de acuerdo? Que sí Ok Señor productor Ya podemos iniciar Cámara 14, 12, 22 Están en perfectas condiciones No le hace que se atraviese Ni cuenta se dio Luces Cámara Pizarra Me está en el sol Escena 1 Asalto al banco Sonido Acción Se sientan las dos Ey Ven Ven Atrás de Adelante de ella No te vas a quedar atrás Así Sin quedarte atrás ¿Ya viste? Ok Ahí así Regrésate ya Ven No te mueve No te mueve No te mueve Micrófono Cuando diga micrófono Eres tú Ahora ve por la familia Adams Allá viene Como te dije Acuérdense muchachos Vamos Vamos Ahí vamos Miren muchachos Este es el siguiente condado Aquí es donde les dije Que ahí vamos a saltar Aquí es Entonces Lo que quedamos Vamos pues ¿Qué están haciendo? No Para saltar el banco Arriba las manos Auxilio 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 Acuérdense el banco Vámonos muchachos Ey ¿Qué está pasando ahí? Alto ahí ¿Y ustedes quiénes son? Somos la ley ¿Y qué nos piensan hacer? Se van a ir arrestados Así Corte, 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 corte Este parece que está en Mazatlán Nomás le falta Te falta la caguama, carnal No puede ser A ver, pregunto Son chachas Son vaqueros ¿Por qué con una escoba y un recogedor? A nosotros no nos regañen, señor Nosotros le damos un rifle Y una pistola a cada uno Y ellos dicen Dame la escoba y el recogedor Para sentirme en casa No sean mandilones Ey Pidan un rifle y una pistola Con eso no asustan a nadie No Malos Sus armas No se están bien armados Pero otra cosa A ustedes les cogieron por malos Pero ya vienen a risa y risa No se rían Ustedes son malos Si se ríen Póngale cita a Canela ¿Dónde quedó el banquero? Banquero 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 Te dije seis vueltas Diste uno Y te quedaste Echadate ahí Voy a repetir la escena Por culpa del banquero No es culpa Se repite la escena Quiero algo más rápido 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 Se nos está yendo la tarde Hagan las cosas bien señor Por favor Lo siento Señor ¿Qué pasó? Uno va a querer Ya dije Rápido 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 Luces Cámara Pizarra Me está en el sol Escena dos Acepto el marco Sonido Acción Se sientan las dos ahí No te vas a quedar atrás Por ningún motivo Allá va No Por atrás no hablan Ya regresate Ya que No Te quedaste dormido Allá ve por los Ahí está Ahora ve por la familia Adams Unos brindos Casi a crecer Hasta ahí El micrófono ¿Qué pasó? Corte, 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 corte que nadie se mueva Mezando el sol A ver producción que nadie se mueva A ver Uno Dos Producción Regresame la cinta que no conté las vueltas del vaquero ¿Qué demonios están haciendo? Señor Señor ¿Qué dije? ¿Que regresaran la cinta? No Yo dije Producción Regresame la cinta a ustedes ¿Por qué se mueven? Estamos en cinta, señor No puede ser No lo creo No ¿Dónde quedó el inútil del banquero? ¡Banquero! ¡Banquero! ¿De dónde me dijiste que eras? No hay escuela allá No, pero ahí está la prueba Voy a pedirle al público un favor ¿Por qué me es un favor de contarle las vueltas hasta 6? ¿Están de acuerdo? El joven no sabe Allá arriba ¿Están de acuerdo? Cuando escuches al público decir 6 o 6 Ni una más, ni una menos Y se repite la cena una vez más No, es culpa mía Dije rápido Pero exagerad O hagan las cosas bien Quiero algo más claro y lento Lento, claro Que se entiende Se escuche perfectamente Carajo, no Qué barbaridad ¿A dónde van? Hasta que diga Ahí puedo con los billetes Luces, cámara, pizarra Sonido Acción No, a ver, arrímate Porque si no te la ganas Y por atrás No te quedes por atrás De nada Ey Ey Tú camina normal Tú no estás actuando No, no No, no Ahí está la familia Ahí está la familia No, no No, no Y el muchacho Este es el viviente Contal Aquí les dije Que íbamos a saltar Sí, entonces, es lo que queramos, vamos, ¿qué están haciendo? Pero a saltar el balcón, entra tú, arriba las manos, tú también. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Azaltan el banco! Cuenten las vueltas. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¿Qué está pasando ahí? ¡Alto ahí! ¿Ustedes quiénes son? ¡Somos la ley! ¡Y que los pies no nacen! ¡Se van a ir a arrestar! ¡Ah, sí! ¡Fue es primero muerto! ¡Corte! 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 ¿Qué es eso de pum? ¡Más falta en el coco! A ver, a ver, vamos a ver. Este tipo es el Chacotas, es el señor de los cielos con esas metralletas, ¿o qué es eso? ¿Y el otro qué tiene ahí? ¡Una bazooka! ¡Ah, es una bazooka! A ver, demuéstramelo, despejen el área, por favor. Quiero que tumbes el poni, el árbol que está al lado derecho. ¡Háganse un lado, por favor! ¡Que se escuchen! ¡Pum! ¡Ay, qué intenso! ¡Pum! ¡Me van a correr por estos inútiles! ¡Banquero, un tazo! ¡Banquero! ¡Banquero! ¿Cuántas vueltas viste? ¡Como seis, siete! Al público le pregunto porque él ya se revolucó. ¿Cuántas? ¡Sí! El público sí fue a la escuela. ¿Pero cómo quedaste, boca arriba o boca abajo? ¡Boca abajo! ¡Es boca arriba! Siento decirles que es por culpa del banquero. Voy a repetirlo. El único que está haciendo las cosas es... Venga usted, caballero. ¿Necesito un banquero, por favor, aquí? ¿Quién me hace el paro? ¡Ven tú! ¡Ven tú! Me está hablando producción. Me está diciendo que te van a pagar a ti mil quinientos dólares. Y ahí es nada más. Por inútiles. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, mil quinientos? Mira, la película se va a llamar El secreto de la montaña cuatro. Y él va a ser tu compañero. Vayanse agarrando la manita ya porque se vayan... Ya está donde la dama se olvidaron, mira. Banquero, ya regrésate. No te hueles. Ya se voló. Mira, mira. Son bravosas. Banquero, ya regrésate. Ya ven, ahorita te lo llevas para tu casa. Pero ven, vamos a terminar de trabajar. Me está diciendo que funciona algo completamente diferente. No lo entiendo. ¿Cómo? Señor. Bueno, yo les digo. Señores actores, les mando por un faz decirles que... Quiere producción algo color de rosa, tenue, soft, así como... ¿Algo sexy, señor? Algo sexy, exactamente. ¿Qué? Sexy. Pero hay una cosa... Señores actores, quieren sexy. Todo mundo sexy, así que por favor, los quiero a todos sexy. Ellos no saben, póngale la prueba. No, no, como no saben. Para eso yo les enseñé. Yo les... Póngale la muestra. Señor, yo soy el director. Ya les expliqué a ellos cómo. Yo como director, yo no puedo hacer eso, ¿verdad que no? Los actores lo van a hacer sexy, yo no. Yo soy el director, ¿verdad que yo no? De acá. De acá. De acá. Que me baile el hueso. Yo no. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Sí. Me llevan. Lo que tienen que hacernos para tragar. Chau. 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 Chua. Música sexy Acción Música sexy Aplausos Quiero aclarar que es actuación Porque a las adidas siempre me sobran invitaciones allá afuera La carne es débil Todos tenemos un precio De cualquier manera a las 6 voy por el pan Ya, aplausen Adela, quiero pedirte un gran favor Quiero que salgas muy sexy, es el final de la pasarela y ya estás compitiendo para mi mundo Música sexy Pues tú Obvio, normal Con la pizarra pero sexy Siéntate, fíjate Con la pizarra pero sexy Ya Sexy Otra vez, otra vez Muévete Muévete, tú tienes, tú puedes Acción Acción Ey, 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 acción rápido Ya No, sigues tú Sexy Sexy Te fijas Para que veas Acá Giro, giro Ya Como quería Ahora, sigues tú Sexy El tubo no se mueve, nomás tú Dale vuelta, dale vuelta Aplauso, por favor Siempre con respeto Ok Luzes, cámara, pizarra Sexy, no corras No corras, no corras No corras Me están del sol Escena 4, salto al banco Sonido Acción ¿Quiere una, Jaime? Se sientan Ahora es que ya la moza Parece piñata PANDA, PANDA Todo el mundo PANDA Dale, dale Baila, vamos a saltar Todas las batutas Dele, te cuore Te caminas a la Cuando te escuchas Gritar No me pegas No te rontera Ya no puedes pararme Y en mi nueva noche Ya no era oscura La vez No me acuerdo Dele, te cuore ¡Apúrense, hermano! Primero, vamos a saltar la vaca, ay, esto lo siento, no, a saltar la vaca, ay, esto fue también, arriba las manos, esto es una, yo también, papá, ¿qué es el ojo? ¡Auxilio! 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 ¿Qué está pasando ahí? ¿Ustedes quiénes son? Nosotras somos la banda de los X-Men ¡Ay, lo sé esto! ¡A ver, presentámelos! Mira, aquí tenemos a Mandititita Chiquita Después tenemos a Virginia Guadalupe Luego aquí tenemos a la Mariposa de Barrio ¡Ay, ay, ay! Después aquí tenemos a Kareli Ruiz No más que lo de arriba se le vino para abajo Bueno, este, ay, falto yo, este, yo soy Yerimua Chaca ¡Ay, sí, ay! Pues mira, deja, te presento a mi elenco ¡Ay, sí, mi padre, mi elenco! Te presento a Colitas ¡Se parece a Pucca! ¡A Pucca, Pucca! ¡Dije Pucca! ¡Ay, ay! ¡Ya vente, Marlon, ¿dónde vas? ¡Ay, los 300 autoestilistas! ¡Es un conde bien macho! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vente para acá, mi amor! ¡A ver, mira! ¡Pásale! ¡Mira! ¡Ella es! ¡Andalora Tomasa! ¡Afuera! ¡Mira, Marlon, aquí! ¡Aunque nos muestro lo que trajo! ¡Sí, no! ¡Pásale, Marlon! ¡Ella es! ¡Márgara Francisca! ¡Sí, no! ¡Mira, Marlon, aquí! ¡Andale! ¡Mira, Marlon! ¡Y aquí con nada más que Lady Gaga! ¡Sí, sí! ¡Mira, Marlon! ¡Y yo! ¡Yo soy la nieta de Catalina Cris! ¿Y todo esto que nos piensan hacer? ¡Diles, mamá! Se van a ir todas arrestadas junto con este papucho que me gustó. ¡Mátalas! ¡Me tienen harta! ¡Se van a morir! ¡Ay! ¡Ratatatata! ¡Ay! ¡Vamos! ¡A pusimos matrallera! ¡Ay! ¡Qué tal! ¡Ay! 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 ¡Les tengo que demorarse todes! ¡Todes! 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 ¡Muérate la sombra! ¡Me nos va a hacer más fiesta! ¡Ay! ¡Muérate! 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 ¡Ratistada! ¡Andale! ¡Pum! ¡Muérate! ¡film! ¡Muérate! ¡Me vas a matar! ¡Ay! ¿Qué pensaban? ¿Que con una balita nacimos los motores todos? Pues fíjense que si los tontos no vamos hacia el... ¡Corte y queda! ¡Qué bárbaros! ¡Qué buena participación! Las personas que participaron, ¿puedes hablar de eso por favor? Un aplauso para los participantes y los invitamos a que no se muevan de sus lugares porque todavía tenemos algunas sorpresitas para ustedes. ¡Así es! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para todos los actores que nos apoyaron en esto! ¡Ven la película! ¡A los buenos, a los malos, a la chica de la pizarra, del boom, al banquero, al galán! A todos ellos un fuerte abrazo. Pero no se muevan, no se muevan de sus lugares. A continuación vamos a recibir con un fuerte aplauso al ballet de las chicas guapas.